Miguel Ángel Viso Dieguez encabezará la candidatura del Partido Popular por Urense el 20 de diciembre. El hasta ahora presidente del Consejo Regulador de la denominación de Orise Ribeiro reemplaza como cabeza de lista a Celso Delgado, que había sido el número uno popular en las generales de 2011. Fue el propio presidente de los populares urensanos, Manuel Baltar, el que propuso el nombre de Viso a Génova. Viso Dieguez tiene 45 años, es natural de Arnoia, es ingeniero agrícola. Asumió el cargo de presidente del Consejo Regulador en mayo de 2012. Ahora, en el proceso de renovación de las listas populares, sustituye a Celso Delgado, que llevaba encabezando la candidatura del PP por Urense en las últimas cuatro elecciones generales desde el año 2000.